Mi nombre es Rafa Mora de vivero suculento en el anterior vídeo no llegamos a la meta de los 2 390 likes y por eso no hubo vídeo ayer pero hoy sí vamos a subir vídeo y cada día que no se cumpla la meta de likes se va a quitar un vídeo a lo que les había prometido de 30 vídeos en un mes por eso si quieren un vídeo mañana tiene que llegar a 410 likes este vídeo en menos de 24 horas para mañana subir vídeo nos está costando nos está costando un montón estamos echando ganas es muy difícil hacer un vídeo diario así que si ustedes les gusta apoyen los que no se les olvide para mañana tener vídeo también y el nuevo vídeo va a ser de cómo hacer semillero de cactus y suculentas vamos a mostrarles los materiales son medios litros estos ya estaban usados los reciclé y les hago un agujerito o un como una rayita abajo con un cúter así como estos miren aquí tiene un agujerito y acá también y en la parte de arriba se les hace una raya también con el cúter para que no esté totalmente cerrado y si haya como entre el oxígeno y déjenles les muestro qué tierra es la que utilizamos esta es la tierra que yo utilizo para los semilleros tiene en su mayoría jal cernido y tiene un 40 o 30 por ciento de humus de lombriz y abono de borrego en su mayoría es humus de lombriz abono de borrego nada más es como un 10 por ciento porque si usas mucho la planta se puede llegar a quemar también el abono de borrego ya está bien descompuesto de más o menos un año de descomposición porque si lo usas fresco también es más más potente yo utilizo una maceta cuadrada de 2.5 pulgadas para rellenar la de la tierra utilizo solamente dos macetas por cada medio litro les tiene que quedar más o menos así lo emparejan tantito y después voy a agarrar las semillas aquí tengo las semillas son semillas de echeveria agaboides tengo las semillas y también el fruto le voy a como golpear para que caigan solamente la alguna semilla ya estoy moliendo la el fruto lo agarras y si si tiene semillas por dentro salen como este de ahí no le salió nada te la salieron muy poquitas pero miren se me pegaron muchas en el dedo son todas las rojitas que se ven ahí te voy a intentar regresarlas son todos los puntitititos chiquitos se me están pegando la mayoría en el dedo si estaban como un poquito húmedos nadien es como chicloso no? si como la babita es como puro puro polvo este de aquí yo lo utilizo para poner el químico o los fungicidas o insecticidas ahorita no tiene pero le voy a poner aquí tengo el concentrado de químico se llama fungicida este fungicida se llama ridomil gold yo utilizo dos mililitros por cada litro y medio de agua y ya lo lo revuelvo y es lo que utilizo para hacer los semilleros si no se pone eso si se puede hacer o? se puede hacer pero corres más riesgo de que se te se te llenen de hongos y se muere todo el semillero yo si lo he utilizado como en estos no utilicé este fungicida pero si se me han muerto unos semilleros o sea les empieza a dar es como un tipo de lanita blanca se le pega una luego se le pega otra luego a la otra y se van llenando todas se van llenando todas con ese tipo de hongo y las termina matando ya lo revuelvo bien usen guantes usen guantes y cubrebocas y lentes con el fungicida voy a humedecer primero la tierra y como está muy finita tarda en humedecerse o en que entre el agua primero la dejo un poquito así hasta que se absorba el agua ahorita les grabamos cuando ya esté absorbida ya humedecí la tierra y ya absorbió bien el fungicida y ahora voy a echar las semillas voy a intentar que caigan todas le voy moviendo y voy tirando semillas para que no queden todas en un mismo lugar están un poquito plegostiosas también se van a quedar algunas pegadas en el dedo pero ahorita lo regreso ahorita las tiro, perdón y agarramos el carbón activado y ponemos una capa muy fina que no sea muy 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 gruesa porque si no les cuesta germinar a las plantas que apenas se alcance a tapar el sustrato creo que ya un poquito más listo y así queda lo tapamos bien con el con la tapadera y aquí me faltó hacerle la raya para que tenga ventilación ahorita se la voy a hacer con el cúter y va a quedar así ahora le pongo aquí la fecha le pongo la fecha del día para saber exactamente qué día fueron sembradas y que no se me pierdan las fechas porque a veces hago varios semilleros si no me acuerdo hoy es 23 de octubre del 2021 y así es como quedaría les voy a enseñar algunos semilleros de cactus que ya tienen aproximadamente unos 8 o 9 meses que ya no caben absolutamente nada no tengo espacio por eso no los he transplantado estos se llaman mertilocactus geometrizans o garambullo son para los porta injertos y aquí tengo astrofitum ornatum también tienen como 8 o 9 meses y ahorita les voy a mostrar cómo trasplanto estos en macetas individuales la pinche mosca mira cómo se muere pum a la verga es variegada es de otra variedad variegada variegada como te gusta más producir por semilla o por hijuelo o por hoja a mí me gusta más producir por semilla porque tienen muchas plantas en un lugar muy reducido como aquí yo creo que son unas 200 plantas y vean el tamañito es un medio litro ya esto si lo trasplanto ya es de aquí a maceta de 2.5 yo no repico en semilleros de como secciones individuales porque se me hace como un espacio muy chiquito y ya estas están demasiado grandes y ya quedaron los 3 semilleros que voy a hacer por hoy así quedaron ya las fechas y los nombres de cada especie y a estos como les dije les falta hacerle la ventilación con un cúter nada más les es así y otra rayita y listo con mucho cuidado si son menores de edad pedirle ayuda a sus padres así ya quedó para que la ventilación de los semilleros sea mejor y no se guarde tanta 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 humedad ya cuando yo los cuidados que les doy a los semilleros los tengo en un lugar donde no les llegue el sol directo o no está tan caliente como aquí en el invernadero cuando yo las meto aquí al invernadero les pongo una malla sombra del 50 a 60% sobre el semillero porque si no se rostizan las plántulas bebés y yo lo riego más o menos una vez cada mes y medio cuando ya se les acabó la humedad por la ventilación los vuelvo a dar una regadita con fungicida o insecticida y le adiciono abono químico como tres veces al año le adiciono en el riego abono químico que se llama Peters ahora vamos a trasplantar estos astrofitum ornatum que ya tienen mucho tiempo aquí ya no caben ya no están creciendo mucho vean son como un sándwich de cactus aquí se va a ensuciar un poquito pero para que se salgan más fácil miren es la misma arenita que les acabo de enseñar es el sustrato que yo utilizo para hacer los semilleros enraizan muchísimo más fácil cuando la arenita es fina vamos a irlo sacando de uno por uno y quitándoles la tierra la tierra vieja estos si tienen espinas pero yo ya sé como agarrarlos para que no me espinen ya les tengo maña está más difícil de desenredar listo pero ya salió vean el tamaño ya estaban enormes y tienen apenas ocho nueve meses no todo es dulce y felicidad este tiene la raíz podrida pero voy a voy a ver si lo puedo rescatar haciendo un injerto ahorita les enseño uno que le pasó lo mismo hace como cuatro o cinco meses lo injerté en un pitallo y ahorita ya está súper grande déjese los enseño este es el que les digo que ya lo había injertado el porta injerto estaba bien chiquito y de todas formas le dio muchísima fuerza y comparen uno de los más grandes de semilla y el injertado y eso que este estaba casi muriéndose y estaba de este tamaño no estaba muchísimo más chiquito que el que está podrido le voy a hacer lo mismo a ver si lo logro salvar este de aquí también tenía la raíz un poquito podrida pero no cometan el error que yo cometí de dejarlos tanto tiempo en el semillero porque cuando tú los trasplantas tienen un poquito menos de humedad en su maceta individual en el semillero se guarda más la humedad aparte de que está cerrado el semillero y se empiezan a podrir más cantidad de plantas cuando ya son adultas y estos fueron los que salieron del semillero fue un semillero donde hubo muchas bajas es normal que en algunos semilleros se te den más o menos plantas como este de aquí que fue plantado en el mismo día a la misma vez miren todos los que sobrevivieron y también hay algunos muertos porque ya es sobrepoblación y se apachurran contra el medio litro por eso se mueren ah miren aquí ya deja ver si puedo sacar uno que está ya seco no, no saqué solo salió una espinita pero miren ahí si así alcanza a ver sí aquí adentro hay dos muertos que fue los apachurraron los demás por crecer y se murieron por eso yo recomiendo si les crecen muy muy rápido como al medio año ya trasplantarlos cuando no se no se estén presionando unos contra otros ya estos de aquí los voy a empezar a poner en sus macetas individuales mándale saludos a Brian y a Vanessa que ya nos van a ayudar con el copyright saludos Brian y Vanessa que vinieron hoy a visitarnos y ya son unos amigos que también coleccionan suculentas invítenos a su colección para enseñarlo aquí en el video y en la parte superior le voy a poner gravita de las que he utilizado en algunos otros videos me gusta mucho porque es muy finita y también drenante y así y así es como queda les grabo algún otro para que vayan viendo como los trasplanto estos ya están casi para maceta de 4 pulgadas pero no tengo así que también los voy a poner en maceta de 2 o sea aquí todavía pueden crecer no pasa nada pero si yo quisiera que crezcan todavía más rápido mejor ya ponerlos en maceta de 4 pulgadas vean ya que bonitos quedan en sus macetitas cámara rápida los voy a dar una regadita con fungicida por cualquier cosa que si es que tienen hongo y también para que se asiente un poquito la tierra la regadita nada más va a ser como superior no voy a humedecer hasta que escurra dijeron en los comentarios que te quieren ver con el cabello suelto vamos a tomar una foto y la vamos a subir a mi instagram por si quieren verme con el cabello suelto no pero que grabes un video si pero vamos a subir una foto ahorita y si tienen muchos likes voy a grabar videos con el pelo suelto mi mamá dice que parezco jesucristo y si cierto si cierto una uno comentó también que me parecía albert que hace albertungas albertungas si cierto también a maluma también también lo habían dicho será todo por el video de hoy espero les haya gustado les dejamos los enlaces de nuestras redes sociales abajo en la descripción síganos en nuestra página de facebook que vamos a subir mañana un catálogo de todas las plantas que tenemos disponibles y que más querías decir hacemos envíos a todo México que hacemos envíos envíos y envivos también y nos vemos en el siguiente video si cumplen la meta de 410 likes en 24 horas hasta luego bye bye